El sonido de un cuatro, de tambores, las raíces, las maravillas, las playas, las montañas, el llano, los héroes, la harpa y el sancocho, el baile, la pasión, la familia, nuestra vinotinta, el equipo, los goles, la camiseta, el llanto, la alegría, el sufrimiento, el pasado, el presente, el futuro, la ganas de trascender, de hacer historia, el orgullo por nuestro país, por la bandera, el amor por la vinotinta, el amor por Venezuela.